Si Jesús viniera hoy En una nube blanca Que sería de nosotros Que listos no estamos Sería triste hermano Porque nos vamos a quedar Pidiendo compasión Y él no responderá Apártense de mí Hacedores de maldad Señor No me dejes aquí Señor Ten compasión de mí Señor Ten compasión de mí Ministerio de Alabanza En una nube blanca Que sería de nosotros Que listos no estamos Sería triste hermano Señor Porque nos vamos a quedar Pidiendo compasión Señor 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 No me dejes aquí Señor Señor Ten compasión de mí